Hymno 41 Hymno 41 Desde el centro de esta flor que va a ser heredas Vio mi alma que me dieron una luz Y hoy la dicha principal de mis ensueños Es lavarme con la sangre de Jesús Y hoy la dicha principal de mis ensueños Es lavarme con la sangre de Jesús Yo no quiero más la vida indeseable Que me trajo a conocer esta prisión Solo quiero que Jesús en Nazareno Que me lleve a disfrutar de su mansión Solo quiero que Jesús en Nazareno Que me lleve a disfrutar de su mansión ¡Gracias, señora! ¡Gracias, señora! ¡Gracias, señora! ¡Gracias, señora! Solo quiero que ilumines mi camino Que no tenga un tropezón nunca jamás Quiero ir con mi Jesús en Nazareno ¡Gracias, señora! 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 Demos glorias a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Amén, Cristo vive Y a su nombre Gloria a Dios para siempre Vamos a pasar a leer una porción de sus palabras Les invito a abrir sus Biblias En el libro de Juan, capítulo 17 Del versículo 1 en adelante Amén Libro de Juan San Juan, capítulo 17 Amén, versículo 1 Si lo hemos encontrado Respondemos con un amén Y dice así la palabra del Señor Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo Te glorifique a ti Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Y al único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado En cinco todos juntos Ahora pues Con aquella gloria que tú Con aquella gloria que tú Aunque nos ofrece Amén Gloria a Dios Cristo vive Amén Vamos a pasar a cantar el segundo himno Amén Himno 61 El oro y la plata no me han redimido El ser del pecado no puede lidar La sangre de Cristo es mi sola esperanza Su muerte tan solo me pudo salvar Me redimió Más no con plata Me compró el salvador Con oro no más con su sangre Grande precio de su amor Me redimió Más no con plata Me compró el salvador Con oro no más con su sangre Grande precio de su amor ¡Glavia a Cristo! ¡Glavia a Cristo! ¡Glavia a Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! ¡Glavia a Dios! El oro y la plaga no me han redimido, la pena terrible no puede quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, mi culpa su fuerte alcanza a borrar. Me redimió, barro con plata, me compró el salvador, con oro no más con su sangre, grande precio de su amor. Me redimió, barro con plata, me compró el salvador, con oro no más con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plaga no me han redimido, la paz no darán ellos al pecado. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, mi culpa su fuerte me quita el temor. Me redimió, barro con plata, me compró el salvador, con oro no más con su sangre, grande precio de su amor. Me redimió, barro con plata, me compró el salvador, con oro no más con su sangre, grande precio de su amor. Me redimió, barro con plata, me compró el salvador, con oro no más con su sangre, grande precio de su sangre, grande precio de su sangre. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, la sangre de Cristo es mi sola esperanza, con oro no más con su sangre, grande precio de su amor. Me redimió, barro con plata, me compró el salvador, con oro no más con su sangre, grande precio de su amor. Gloria a Dios, barro con su sangre, grande precio de su sangre, grande precio de su sangre, grande precio de su sangre.